El Valle del Cauca fue el anfitrión del encuentro Las Regiones Proponen, el Congreso Responde, liderado por la Federación Nacional de Departamentos, un escenario en el que fueron presentados proyectos prioritarios para el departamento y la región pacífico. Aquí lo que se hizo fue trabajar en las necesidades que tiene la región pacífica y obviamente que a nivel de infraestructura necesitamos conectarnos con el Cauca, con Chocó, que necesitamos trabajar proyectos unidos para el pacífico colombiano, el tema fluvial, hay muchos temas en los que estamos de acuerdo en que tenemos que unirnos como región. El trabajo articulado que ha liderado el gobierno departamental con el gobierno nacional, la bancada de congresistas, gremios y la academia ha permitido alcanzar importantes avances en los proyectos para la región. Ya hoy somos uno de los departamentos ejemplo en Colombia de que sacaron los proyectos durante esta administración porque los trabajamos unidos. Nos han dejado una tarea y es ojalá que los recursos puedan invertirse también en programas sociales. Proyectos tan importantes como lo que tiene que ver con la conexión Orinoquía con el Pacífico, el tren de cercanías, hacerle seguimiento a la nueva Mayavia, al acceso a Cali-Palmira, todas las rutas del norte del Valle. Urge la creación de la superintendencia para la educación en Colombia, el sector educativo tiene que seguir en el proceso de crecimiento, de que todo el mundo entienda que para cualquier posibilidad de desarrollo primero está la educación. La invitación desde el gobierno departamental es a trabajar de manera conjunta entre las gobernaciones y los bloques parlamentarios y de esta forma seguir jalonando recursos y sacar adelante proyectos que fortalezcan la competitividad y el desarrollo de la región pacífico.